Voy a decir que para mí es un súper orgullo que pueda colaborar con nosotros y a mí especialmente porque es el cantautor que más me gusta de todo Vigo. O sea que para mí es un orgullo. Un aplauso para Óscar Aventari. ¿Qué es lo que vamos a...? El primero a la vuestra. El primero a la vuestra, vale. Que era en Fa. Siempre que viene un invitado, menos algún que otro caso, lo ensayamos todo esta tarde, os lo juro. Pero de penda fue la hostia porque fueron 20 minutos de Clop Clop. Y el cabrón, pues... The Clop. El cabrón le echó cara y ahora está aquí intentando acordarse de lo que tiene que hacer. Venga, va. No te lees más que me voy a olvidar todo eso. Mejor, mejor. Más flow. Venga, va. Venga, va. Y yo, y yo, y yo, y yo sí no sí 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 los años ¿What if the clocks get on a passion? ¿What if they try to get on a bear? That's the game, but that's protection Kill the four and let me fail But this is not a stop, I'm calling as we talk to you Yeah, machines, ten thousand millions Yeah, machines, ten thousand millions Yeah, machines, machines Yeah, machines, ten thousand millions Yeah, my life Yeah Yeah, my life Gracias. 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 Gracias.